...de mejorar las instalaciones, de hacer convenios, apoyar el deporte, comentar el deporte para evitar alcoholismo y drogadicción, apoyar a los niños, apoyar a los estudiantes, cosas que la verdad nunca rimos que fueran efectivas. Bueno, yo te digo, a mi parecer, se me hace muy bien, pero si no afectaran las actividades de los estudiantes, de los seleccionados, estaría por ejemplo. Ellos organizan los horarios de las planchas, ¿no? Ellos tienen la parte del fascinato... Slow cámara para que se aprecien más. A domingo, ¿verdad? Del mes a domingo.